Se estrena en Madrid, Mil gritos tiene la noche. Película de terror y ciencia ficción para las calurosas noches madrileñas. Me llamo Juan Piquer. Yo dije un poco como lo decía Silvia de Mil, ¿por qué hace usted películas bíblicas? Porque no voy a desaprovechar dos mil años de publicidad. Pues con Julio Verne me pasó lo mismo. Yo no era conocido, pero Julio Verne sí. Gracias también a Juan Piquer por hacer el tipo de películas que hacen que los efectos especiales sean álgico. En nuestro cine. Estas películas necesitan de una gran fe. La fe mueve montañas y en este caso teníamos que mover cordilleras. La pasada semana falleció Juan Piquer Simón, un quijotesco cineasta español que antes de que el ordenador abriera las puertas a la imaginación, se empeñó en acercar nuestro cine a lo fantástico. A mí el género fantástico me ha interesado porque primero era un cine que como espectador me interesaba mucho y como profesional me interesaba sobre todo porque es un género muy creativo, donde la creatividad es básica. Nacido en Valencia hace 75 años, Juan Piquer fue un pionero en muchas cosas. Una de las más destacables, sin duda, ganar dinero con cada una de sus películas sin obtener ni una sola subvención y manteniendo inalterable su personalidad e independencia. Pondremos todas las excusas que querremos, pero al final una película no gana dinero porque no va la gente a verla. Y si no va la gente a verla, quiere que has hecho algo que no interesa. Estudió Bellas Artes, trabajó como cámara en televisión española y se dedicó a la publicidad. En los 60 debutó en el documental y sufrió los estragos de la censura. El sindicato vertical le negó el carnet de director. No se acobardó. En 1972 fundó unos estudios y en el 76 debutó con su primera adaptación de Julio Verne. Dos millones de españoles pasaron por taquilla. A través de la productora que trabajaba con Roger Corman estrenó en Estados Unidos, pero también en países como China y la URSS. Es el momento en que el cine español tiene que conquistar mercados extranjeros y hay que conquistarlos como sea. No podemos permitirnos el lujo de hacer películas únicamente de fronteras adentro. Hizo las películas que quiso hacer aunque se quedó con ganas de alguna otra. En España parece que solo tienen cabida películas comprometidas o de tipos con boina, manifestaría. Amaba el género. El cine que le había hecho disfrutar de niño y quería emularlo. Toda una proeza en un país en el que los efectos especiales eran casi una utopía. Necesitó nueve meses para terminar Supersonic Man, una de superhéroes a la española cuyo éxito comercial generó una adaptación al cómic. Además del cine de aventuras, cultivó el slasher, el gore y algún que otro subgénero de terror. Las babosas antropófagas de slags y los monstruos marinos de la grieta merecieron sendos gollas a los efectos especiales. En Estados Unidos es considerado uno de los grandes del cine fantástico y directores como él y Roth le admiran sin tapujos. Incluso una de sus películas, Mil gritos tiene la noche, cuenta con una legión de fans que a modo de Rocky Horror Pick to Show se reúnen en una proyección anual y recitan al unísono sus diálogos. Es un director comercial en el buen sentido. Sabe muy bien su producto, sabe muy bien dirigir sus actores y escoger los temas. Sin embargo, a pesar de su declarada pasión por el entretenimiento, Juan Piquer nunca olvidó que el cine también es negocio. Mimaba la promoción y sin duda dio resultado. Sus películas distan mucho de ser obras maestras, pero jamás tuvieron pérdidas. Aquí parece que nos escandaliza hablar de dinero, pero es que yo, con 500 folios y dos bolígrafos, puedo escribir guerra y paz, pero no puedo hacer guerra y paz si no tengo 400 o 500 millones. No a todos les gusta su cine, pero es imposible no sentir cariño y admiración hacia un hombre valiente, honesto y que creía firmemente en lo que hacía. ¿Y hacia dónde navegaremos, capitán? Eh... ¡Hacia la aventura, muchachos! ¡Hacia la aventura!